¿Cuáles son los premios nacionales de diseño en España? Hoy tenemos en este maravilloso Carmen, en el Albaicín, a una parte de los ganadores, que son Mariví Calvo, Sandro Tothill, que son los fundadores de LZF Lamps, una de las empresas más arraigadas en lo que supone el diseño avanzado por un lado y su conexión con la artesanía. La artesanía unida al diseño como una proyección de futuro. Bueno, hablamos hoy, como he comentado, con Mariví y con Sandro, con la emoción de la entrega de ayer del premio. ¿Cómo estáis? Hola. Muy bien, muy contenta. ¿Todavía de celebración, supongo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Acabamos de empezar. Acabáis de empezar. En realidad, se trata del segundo premio nacional de LZF Lamps. El primero fue el Premio Nacional de Artesanía en el 2011, creo recordar. Y este es el segundo premio nacional específicamente de diseño. La verdad es que son dos premios realmente acertados, puesto que en sus creaciones, como cofundadores, pero también como directores creativos de la marca, y también empresarios, por supuesto, tienen esta visión integradora de lo que supone el diseño contemporáneo. Por supuesto, la innovación, la sostenibilidad, el avance constante, pero ligado a las raíces, ligado a lo que significa hoy la artesanía. Bueno, ¿qué ha supuesto, después de esta larga carrera y fructífera carrera de 27 años, este segundo premio nacional? Sandro. Pues, para mí ha tenido una especie de, ha sido como una cadena lógica, después del premio de artesanía, que en el 2011 se nos lo dieron por el hecho de vincular el handmade y las cosas bien hechas con la artesanía e integrar esto en una nueva forma de industrializar un proceso handmade, ¿no? Y entonces yo creo que en ese momento ya fue como un concepto que estaban haciendo y que hemos seguido todos estos años y que me gusta mucho que luego han podido enlazar de una forma y tener una continuidad de análisis, ¿no? al nuevo premio, ¿no? Que nos lo han dado por un motivo muy similar, que es el hecho de crear una artesanía contemporánea. Marini, ¿tu punto de vista, tu mirada especial, siempre desde el mundo del arte también? Para mí ha sido una grandísima sorpresa, un premio esperado e inesperado al mismo tiempo, porque todos esperamos recibirlo en algún momento, pero este año ha sido como una explosión así de alegría y de tranquilidad al mismo tiempo, porque te da una paz y una seguridad que se agradece muchísimo, la verdad. El reconocimiento ha sido para nosotros muy espectacular al mismo tiempo, pero al mismo tiempo que ha sido apaciguador, ¿no? Porque ha sido como bien. Sí, y ha venido en un momento muy fortuito para nuestra propia seguridad como empresarios. Sí, como todos sabemos, estamos todavía saliendo de un momento convulso y complicado de la pandemia y, bueno, todavía queda un lapsus de salida, pero también un momento de impulso, ¿no? Es un momento de repensar, un momento de reflexión y también de nuevos proyectos. Contadnos un poco, estáis, como decía al principio, siempre investigando y dando pasos más allá de lo que tenéis, digamos, ya desarrollado. Contadnos este impulso permanente y constante hacia la innovación. Para nosotros es imposible pensar en que hemos llegado a la fórmula correcta para vender. Para nosotros trabajar supone nuestra vida y nos gusta participar tanto con la gente que está en el taller trabajando como con los diseñadores que aportan nuevos conceptos que nos enriquecen constantemente, con los maestros artesanos que nos enseñan realmente las joyas del saber hacer. Y después de tantísimos años, de más de 30 años abandonados completamente, esta recuperación del saber hacer, de pensar en el alma del producto, de aprender tanto de gente que sabe tanto y está, ya es muy mayor, que para nosotros trabajar, por ejemplo, con Mayiz, el cristal, que ha sido nuestra última aventura, ha sido una especie de ducha de felicidad y de aprendizaje con ellos, que realmente ha sido delicioso por su entrega, por su generosidad, y que nos han aportado muchísima riqueza de pensamiento. Habíamos trabajado antes con maestros artesanos muy cercanos a nuestra localidad, que es Valencia, que como sabéis las fallas es como la fiesta nacional por excelencia, pero nos interesaba recuperar la forma antigua de hacer las fallas. Y Manolo Martín ha sido una de esas personas que ya su padre trabajaba, era maestro artesano de la vareta, y lo hemos incluido en nuestro equipo, digamos. Fantástico. Sandro, un tema muy interesante que también está ligado a esta revolución de cambios constantes que estamos viviendo ahora. No solamente en el diseño, sino también en los espacios. Hay una revolución de los espacios del hogar, de los espacios comunes, en los hoteles, en espacios comerciales, espacios lúdicos. Hay una revolución constante donde en este momento se requieren otro tipo de elementos que nos rodean en nuestro entorno, que es un diseño, digamos, quizá más emocional. ¿Cómo encaráis vosotros esta posibilidad? Estás seguramente en vuestras propias raíces, ¿no? Imagino que el material. Hay una tendencia hacia materiales más naturales, espacios más en contacto con la naturaleza. Yo he vivido siempre en la naturaleza y tengo esta suerte de haber nacido en un sitio rodeado siempre de muchos árboles, mucho jardín, mucho... Y un poco, no sé, pero creo que también tiene una... Ha tenido la influencia también un poco en que lo que acabamos desarrollando es un producto que nace un poco de la madera. Bueno, nace de la madera y la idea de que puedes combinar elementos lumínicos con materiales naturales, pues llenan los espacios con una sensación, obviamente, mucho más orgánica. Hay una sensibilidad distinta, ¿no? Sí, además es un poco ese concepto, ¿no? El paz, el espacio, el estar... Bueno, aquí mismo lo tenemos, ¿no? Este jardín es genial, yo creo que... Y luego la madera tiene este efecto ancestral que nos... Instintivamente nos conecta con el que lo está apreciando porque es muy... Está muy dentro de nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, pues... Tenemos aquí el premio en primer término. En primer término, sí. Y ya para acabar vamos a centrar también este momento de cambio en vuestra propia empresa, desde el punto de vista empresarial. Como sabemos, Red de Diseño del Foro de Marcas Renombradas Españolas trata de vincular, de generar un enlace desde el diseño hasta todo tipo de empresas que son las que conforman, más de 100 empresas que conforman el foro de marcas renombradas españolas, no solamente las específicas que producen diseño, sino también desde el campo agroalimentario, la banca, empresas de servicios, de alta tecnología, etcétera, etcétera. Este vínculo también fue comentado ayer por su Majestad del Rey, donde lo importante no solamente es, digamos, el diseño de los elementos que rodean nuestro entorno, sino también de nuevos procesos y de nuevos sistemas. ¿Cómo estáis también implementando dentro de vuestra propia realidad, de vuestro propio entorno, de vuestra propia fábrica, estos cambios, sobre todo teniendo en cuenta también vuestra internacionalización, que es muy importante, vuestra expansión y visión, digamos, de vuestros productos más allá de nuestras fronteras? Bueno, yo creo, yo siempre he sido muy, tengo una curiosidad de la tecnología y creo que siempre hemos, nunca hemos tenido los medios para realmente contratar a muchos expertos, especialmente en los primeros tiempos. Entonces, hemos tenido que hacerlo homemade, ¿no?, en casa. Más intuitivo, ¿no? Sí, pero nos comentaron, siempre nos comentaban de que implementábamos muchísimo conceptos innovadores y modernos a nuestros procesos handmade, escribimos nuestro primer CRM, que aún está con nosotros ahora, después de 27 años, lo hemos escrito nosotros a medida para la empresa. Yo creo que todas esas cosas pequeñas y cómo hemos informatizado el proceso, etc., en estos 26 años, ha llevado a que hemos tenido un nivel de experiencia productiva también más allá que un taller normal. Sí, y por otro lado, yo creo que ha influido muchísimo que nosotros empezamos casi desde la primera lámpara que hicimos, vendíamos fuera, internacionalmente, y nuestro mejor cliente siempre ha sido Estados Unidos. Y California tiene, tú lo sabes casi mejor que yo, siempre está muy, muy preocupada por el bajo consumo, la ergonomización de los edificios, el aprovechamiento máximo de la luz con tecnologías muy avanzadas. Sí, nos han obligado ya hace mucho tiempo a estar a un nivel de tecnología y de ahorro energético y de sostenibilidad que no existía realmente en el resto del mundo, ¿no? Entonces, si tú llegas a un nivel californiano en una empresa de iluminación, pues ya estás tranquilo en ese sentido. No tienes que preocuparte porque las cosas han cambiado mucho desde que son dos cables y una bombilla. Desde luego, desde luego. Muchísimas gracias, Sandro y Mariví, por estar con el Red de Diseño, con el Foro de Marcas Renombradas. Desde luego, sois un exponente, un referente de lo que significa el prestigio y la identidad de la empresa, de la marca española y también del diseño español, no solamente en nuestras fronteras, sino más allá, en todo el mundo. Muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena. Sí, gracias. Enhorabuena por este magnífico segundo premio nacional. Gracias.